La palabra es el señor diputado Pablo Yedlin. Gracias, señor presidente. Agradecerle al diputado Negri que hoy citó a esta reunión, a esta sesión especial y nos permite trabajar hoy, aprovechar para felicitar a los cordobeses por la gran elección democrática del otro día y también felicitar al gobernador Schiaretti y al futuro intendente de la ciudad de Córdoba, nuestro compañero de bancada Martín Gallora, que demostraron en Córdoba que la unidad vence a la brecha y la brecha pierde. Adelanto nuestro acompañamiento en general a la media sanción que viene de la Cámara de Senadores y quiero pedir, sin embargo, que así como la política y el sistema electoral han encontrado un lugar en este recinto hoy, pedirle al Gobierno Nacional que abra el Congreso al trabajo en comisiones y al recinto de temas que preocupan a los argentinos. La imposibilidad de pagar los créditos UVA, la falta de vacunas, el precio inalcanzable de los medicamentos, la insoportable ausencia de un Ministerio de Salud que cuide a los argentinos. Mire, señor Presidente, el otro día declaramos acá en la sesión ordinaria de este año, la única que tuvimos, al primero de abril como Día Nacional del Donante de Médula Ósea. Hace más de un año que todos los donantes de Médula Ósea de la Argentina no son estudiados y por lo tanto no son pasibles de poder donar lo que han hecho como un acto altruista y hay gente seguramente que se está perdiendo la posibilidad de recibir la donación por esto. Necesitamos los argentinos que el Congreso trabaje, que las comisiones trabajen y que este Congreso le dé las respuestas que los argentinos necesitan. Venimos los argentinos provincia por provincia mostrando que hay otra Argentina, no de grietas sino de unidad y que esa Argentina debe encontrar su voz en este Congreso. Es nuestra responsabilidad que esto suceda y así lo hará. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor Diputado.